Vámonos con varia información para compartir relacionada con el fin de semana, al ser cuestionada por la falta de pruebas para sostener que AMLO tiene relación con la maña, Anabel Hernández responde, vean la fotografía del presidente con la mamá, por otro lado se volvió pues el asmerreír de todo el país Anabel Hernández, verdad, y por supuesto Alejandro Moreno ya le dijo a estos de la vieja guardia del PRI que se van a topar con pared si quieren dividir, verdad, desde luego Dante Delgado defiende a Ricardo Monreal, ya analiza salirse de Morena, la pregunta es, será que en algunos días se puede oficializar la integración de Monreal con Movimiento Ciudadano, digo es pregunta, verdad, y es que agárrese amigos, amigas, diputado de Morena busca prohibirle al PRI el que utiliza los colores de la bandera de México, usted que opina, un buen acierto, una buena jugada, vamos dándole candela porque Tatiana Cloutier también ya le respondió de manera fuerte y contundente a los Estados Unidos se puso bueno el asunto, damas, caballeros, como siempre reciban cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, póngame su respectivo likecito en este video si es tan amable y vamos a dedicar como siempre la tradicional porra para todos estos opositores damas, caballeros, como siempre cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, verdad, pues que fin de semana tuvimos tan interesante al ser cuestionada por la falta de pruebas al sostener que AMLO tiene pacto con los grupos Anabel Hernández dijo, pues ahí están las fotos no, ahí en una entrevista que le hizo Chayistegui, amigos, pues vean nada más la mafufada que respondió, la escucharon, la vieron para qué los castigo con esto, hombre, verdad de hecho, mire, la bandita agarró el cotorreo ahí en redes, Enrique Peña Nieto estuvo en el Titanic, aquí las pruebas, una investigación de Anabel Hernández mire, AMLO es la causa de que Belinda y Nodal ya no estén juntos, aquí las pruebas, una investigación de Anabel Hernández la bandita ahí se puso con todo los post-it de la señora dice, vivimos tiempos interesantes, incluso presenciamos la mutación de Anabel Hernández en Francisco Martín Moreno 99% imaginación 1% fuente de sodas ficción garantizada, mire ay, hijo de eso, eh ay, no, Dios mío, señoras y señores esta oposición cada vez más desquebrajada Alejandro Moreno rechaza una nueva reunión con los ex dirigentes pristas que le exigen la renuncia y dijo que quien busque dividir se va se va a encontrar con un muro de contención de miles de militantes que se han sudado la camiseta y que si están en el territorio buscando lo mejor para el partido y obviamente la alianza decía Alejandro Moreno se van a topar con pareta aquí no vengan a levantarme la voz ni a tronarme los dedos y es que la vieja guardia amigos del PRIismo hemos visto como lo están haciendo esta presión para para que se vaya de la dirigencia nacional del PRI pero en esta ocasión es la primera vez que veo muy unido al pueblo de México apoyando a Alejandro Moreno para que se quede justamente dirigiendo el partido ahí lo está haciendo muy bien incluso el mismo presidente López Obrador dijo Alito aguanta el pueblo se levanta ¿no? que todo le ha salido mal al PRI y creo que este es un pensar sentir de millones de mexicanos ¿no? porque el diputado de Morena está buscando prohibirle al tricolor usar los colores de la bandera Emanuel Reyes ya presentó una iniciativa para modificar la ley sobre el escudo bandera y himno nacional que prohibiría el uso de los colores patrios en símbolos y escudos de partidos políticos de aprobarse esta iniciativa enviada a la comisión permanente que actualmente sesiona en el Senado de la República el PRI tendría que cambiar los colores que lo han caracterizado desde hace décadas que es el verde, blanco y el rojo ¿usted qué opina al respecto? al argumentar los motivos de la iniciativa el diputado de Guanajuato aseguró que el uso de estos tres colores le han servido históricamente al PRI para ganar votos un hecho que aseguró es motivo actual de división ideológica ¿verdad? ya es momento de que dejen de hacer lo que quieren y hablando de oposiciones amigos, amigas Dante Delgado salió a la defensa de Ricardo Monreal y él analiza salirse de Morena bueno, ¿qué pasó? Dante Delgado el dirigente de MC ha denunciado que hay una campaña dentro de Morena para difundir el rumor de remoción de Ricardo Monreal de la famosa Jucopo en el Senado y que saldrá del partido Dante Delgado asegura que hay oportunistas serviles que comparten rumores sobre Monreal con el único afán de denigrar a una persona que ha sido puntual del proyecto de la cuarta transformación ¿verdad? que hay oportunistas consideró que la salida de Monreal del partido guinda es pura especulación porque Ricardo es fundador del proyecto fue el coordinador de campaña en el 2012 de Andrés Manuel López Obrador y ante el cuestionamiento de medios de comunicación de si ante una eventual salida de Monreal de Morena MSL abriría las puertas dijo yo no veo que esté pasando por ningún apuro y en su momento tendrá que tomar decisiones políticas en el Senado que es un órgano autónomo independiente y soy de los que piensa que en términos del juramento que hicimos en la constitución debemos entender que hay tres poderes en México y en el Senado de la República vamos a actuar con un alto sentido de responsabilidad todos ¿verdad? pues ahí anda haciéndole el paro Dante Delgado a su camarada Ricardo Monreal ¿verdad? y es que ahorita como les decía esta oposición pues anda un poco un poco desesperada amigos anda un poco sacada de onda que ya hasta metieron a los Estados Unidos ya ven que ya están buscando cómo elevar el reclamo de la Unión Americana al país azteca por la dicen ellos por estas reformas eléctricas de la Cuarta Transformación y ya fue muy contundente Tatiana Cloutier a responder a Estados Unidos de que México es adulto y no necesita vigilantes la Secretaría de Economía fue determinante cuando le cuestionaron sobre las inspecciones que ha solicitado Estados Unidos para verificar que se estén cumpliendo los derechos laborales por ejemplo en el país Cloutier respondió que el cumplimiento de la ley en México es tarea única y exclusiva del gobierno no de autoridades ni organizaciones extranjeras incluso la Secretaría de Economía es la responsable de las negociaciones del tratado entre México Estados Unidos y Canadá el T-MEC mismo que entró en vigor a finales del 2019 y aún pues está ocasionando para estos vatos algunas dudas y rosas entre los países que lo firmaron tras la solicitud de Estados Unidos de verificar el cumplimiento de leyes laborales en empresas estadounidenses que operan en México la funcionaria federal dijo que no son necesarias porque el gobierno de México sabe hacerse cargo de sus asuntos internos hablando del T-MEC que es lo que te da el tratado lo que te da es la posibilidad de acompañarnos en este proceso no de vigilarnos ya no somos niños chiquitos ni necesitamos vigilante México es adulto y sabe aportar y se sabe aportar a la altura de las circunstancias y esta reforma laboral la hizo el presidente López Obrador antes de que existiera el T-MEC respondió ahí a los del país Tatiana Cloutier verdad porque traen ese discurso de que andan infringiendo quieren elevar el discurso y quieren ahí agarrarse de las cosas que pasan pero pues bueno ya sabemos como son estos medios medios chayoteros hablando en términos generales y es que una vez más los intelectuales del PRIAN Krause y Aguilar Camín fueron zarandeados por el presidente Andrés Manuel López Obrador verdad criticó el dinero que recibían de parte de gobiernos federales y estatales estos intelectuales y aseguró que la práctica está acabando poco a poco y ha permitido a México ahorrar fue justamente en la conferencia donde el mandatario responde a la investigación realizada por la unidad de investigación de Polemón sobre el pago de publicidad Enrique Krause y Camín por parte del gobernador Tapatío Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara López Obrador dijo que la práctica de pagar publicidad a ciertos intelectuales era muy común en los sexenios pasados y no solo por parte del gobierno federal no obstante hizo énfasis en que cada vez es menos común que se pague porque hablen bien del gobierno obviamente pues se les acabó el chayote a nivel federal y andan buscando ahora sí que sus aliados y hablar bonito de los gobernadores verdad para que pues se conviertan en los quien los quien auspicie pues estos medios o a estos chayoteros López Obrador aprovechó para recordar que hace falta que se transparente el financiamiento por parte de Estados Unidos a las asociaciones como las de Claudio X González y finalizó reiterando el compromiso de que su administración no habrá censura ni falta de respeto a la libertad de expresión aunque bueno estos chayoteros dicen ay nos están coartando amigos amigas su comentario muy importante en la cajita de las opiniones se lo voy a agradecer muchísimo les mando un fuerte abrazo cuídense de mucho soy Polo Puga si el creador no dispone de otra cosa nos vemos en un siguiente video gracias por las like gracias por suscribirse y gracias por compartir adiós